...no es sólo información, es compromiso, solidaridad y conciencia. Sólo desde esta perspectiva puede comprenderse su función de servicio público. Esta profesión está en deuda con las personas con discapacidad, una deuda que debió saldarse hace mucho tiempo. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación a la hora de construir el mensaje de la discapacidad? El periodismo es uno de los principales creadores de símbolos y significantes. Es el responsable de construir agenda, de dar visibilidad y de priorizar unas cuestiones sobre otras. Este fue el tema principal que se abordó el pasado 23 de febrero en la jornada que la Facultad de Periodismo de Cuenca, en colaboración con la Asociación Russellberg, organizó sobre los medios de comunicación y personas con discapacidad física. Susana de Andrés del Campo, José Manuel González Huesa y Miguel Ángel Pérez Lucas fueron los ponentes de unas jornadas en las que el trato de los medios de comunicación hacia las personas con discapacidad fue clave. Miguel Ángel Pérez explicaba que la información sobre este colectivo debe ser positiva e integradora. La información sobre la discapacidad debe estar presidida, primero, por la voluntad de normalizar las relaciones con las personas con discapacidad, la voluntad de lanzar mensajes positivos, integradores y, sobre todo, que hagan hincapié en esa diversidad social y humana y en la inteligencia social. Yo creo que aquí la profesionalidad pasa una vez más porque el profesional de la comunicación se documente y sepa acercarse a esta realidad armado de argumentos y de conocimiento. También, en el fondo, es como en cualquier otro ámbito. Para mostrar la invisibilidad y marginación que sufre este 10% de la población, resulta ilustrativo el hecho de que la hemeroteca de los diarios de mayor tirada nacional tengan más noticias sobre temas como Islandia, la Fórmula 1 o el golf que sobre discapacidad. Otro de los temas recurrentes son las representaciones mentales o estereotipadas que la sociedad tiene de estos individuos. Se tiende a pensar que las personas discapacitadas son, en su mayoría, hombres, cuando es la mujer la que lidera esta realidad. Nada para nosotros sin nosotros. Es uno de los últimos lemas creados en las campañas que llevan a cabo las personas discapacitadas para reivindicar los derechos que deberían pertenecerles. La empatía y la comprensión son otro de los asuntos claves a la hora de abortar esta problemática de la que todos debemos formar parte. Desde el punto de vista de la comunicación, se ha de librar una batalla que tiene que ver con el lenguaje y sus usos. Con palabras que lejos de incluir y luchar por la igualdad, marginan y estigmatizan no solo a las personas discapacitadas, sino a su entorno más próximo, que forma también parte de este colectivo invisibilizado. La Asociación Roosevelt es una organización local que se encarga de representar a las personas con discapacidad física en la ciudad de Cuenca. Su presidente, José María Martínez, destacó en esta jornada dos puntos importantes a mejorar en el tratamiento informativo sobre discapacidad, una mayor presencia y una mayor formación y conocimiento. Para José María, lo importante no es salir en los medios, sino la manera de hacerlo. José Ángel García, el presidente de la Real Academia Conquense de las Artes y las Letras, destacó a la entidad como una institución cultural abierta tanto a conquenses como a colectivos de personas con discapacidad. La racal no abrió sus puertas hasta no tener instalado un ascensor que ayudara a subir a estas personas. De cara al futuro, José Ángel quiere incluir el tema de la discapacidad en alguna de las charlas de la Academia. La ponencia de Susana de Andrés del Campo se centró en la imagen y los estereotipos en los medios de comunicación, tratando de ilustrar la situación actual sobre este tema. Susana explicó que el trato que se da en los medios a las personas discapacitadas siempre es un espejo deformante, nunca un fiel reflejo de la sociedad. Considera que no se está favoreciendo en la normalización frente a la discapacidad. Desde el punto de vista del comunicador, creo que con la palabra prejuicio tenemos que hacer una tachadura, caer, que se nos caigan todos los prejuicios, ser capaces de ver de cerca a las personas en todas sus dimensiones, acercarnos a la discapacidad, comprenderla, tenerla cerca porque somos todos en porcentaje capacitados y en porcentaje discapacitados, no dividir el mundo en ese criterio de capacidades y discapacidades. Susana es optimista a la hora de declarar que se están rompiendo estereotipos y que figuras de relevancia pública como Pablo Echenique o Teresa Perales ayudan a acercar la imagen de estas personas a la sociedad. Así que cada vez que una persona con discapacidad llega, rompe un techo de cristal, tendríamos que felicitarnos todos y pensar que cada periodista, que cada comunicador piense cuál es el siguiente desafío, qué es esa imagen que nunca has visto de una persona con discapacidad en este caso, en qué escenario nunca lo has visto, para poder representarlo porque seguro que está, para poder captarlo porque está ahí. Miguel Ángel Pérez Lucas, el responsable de comunicación del Hospital Nacional de Parapléjicos, participó en la mesa redonda organizada por la tarde, bajo el nombre Tratamiento Informativo en los Medios de Comunicación con las Personas con Discapacidad Física. Miguel Ángel se mostró, también optimista, con un discurso y un tono al que posiblemente no se está acostumbrado ni en los medios de información ni en lo relativo al tema de las personas con capacidades diferentes. Miguel Ángel cree, igual que no todos los medios de comunicación son iguales, tampoco lo son ni han de serlo las personas. Distingue entre el discurso decimonónico tradicional y la sensibilidad con la que trabajan algunos profesionales, que se alejan de ese discurso tan interiorizado por muchos. Ni todos los medios de comunicación ni todas las personas con discapacidad física son iguales. Hay personas y profesionales más sensibles y otros que todavía forman parte de ese discurso decimonónico, donde se tiene una visión de las personas con discapacidad entendida con lo diferente, con algo que es susceptible de dar pena, compasión, etc., en lugar del discurso emergente, afortunadamente, que tiene que ver con el empoderamiento de las personas con discapacidad, con la consideración de una sociedad diversa y plural. Habló de la necesidad de empatía y de un compromiso cada vez mayor por parte de la sociedad y de las distintas asociaciones que toman conciencia de la importancia estratégica de la comunicación. En palabras de Miguel Ángel, gabinetes de prensa y medios de comunicación han de luchar por trabajar de manera conjunta en la búsqueda de la mejor información que ha de servir a la sociedad. José Manuel González Huesca es director general de Servimedia, una agencia de referencia en información y comunicación social a nivel nacional. José Manuel contó que Servimedia fue creada hace 25 años con dos objetivos. Por un lado, hablar de periodismo social y por otro, permitir que personas con discapacidad puedan trabajar dentro de esta agencia de noticias. Creo con dos objetivos. Por un lado, hablar de periodismo social, que hace 25 años se hablaba todavía menos que ahora, y luego permitir que personas con discapacidad puedan encontrar un empleo y trabajar como periodistas o como cualquier otra persona dentro de una agencia de noticias como Servimedia. Ahora mismo somos como unas 90 personas, de las cuales en torno a 40 tienen algún tipo de discapacidad. José Manuel aboga por el compromiso que ha de tener todo periodista y, sobre todo, por la especialización, a la que considera necesaria tanto en el periodismo social como en cualquier otro. Para José Manuel se trata simplemente de adaptación de los lugares en los que se produce la información. Destacó la obligación ética del periodista de rectificar cuando se equivoca y el cuidar, sobre todo, los titulares. Para José Manuel, caer en el estereotipo es lo más sencillo. El periodista muchas veces se enfrenta a cosas que no conoce. Por eso yo defiendo que haya un periodista especializado en las materias. Me da igual que sea económica, política, deportiva o, en este caso, social. Una vez que te adentras en el mundo de este mundo de periodismo social y lo vas conociendo, no tienes ningún problema. La discapacidad ni es una enfermedad ni es una problemática. La sociedad tiene que cambiar y tiene que cambiar derribando estereotipos, barreras inservibles y obstáculos que hacen del mundo un lugar menos justo. No todos podemos tener las mismas capacidades, pero sí objetivos y metas comunes. Y la solidaridad y empatía son esenciales para que exista todo lo demás.